Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Tommy de la Anzuelo y en este video te voy a mostrar cómo hacer este señuelo paseante con cosas que todos tenemos en casa para divertirse en la cuarentena. ¡Comencemos! Así que los materiales que vamos a necesitar para hacer este señuelo paseante son un palo de escoba, el cual lo vamos a cortar en más o menos 10 centímetros, lijas de distintos tipos, alambre para crear las anillas, poxipol ese que viene en dos fases, el de 10 minutos, una tuerquita o algo de peso como para hacer el lastre, pintura, yo usé narizol pero ustedes pueden usar la que ustedes quieran, no hay problema mientras que se adhiera la madera, todo bien. Laca, esta también es opcional si la quieren usar, es más, hasta si no tienen pueden usar esta pintauña a hacerse transparente como para que lo proteja a la pintura y a la madera del agua. Y anzuelos y argollitas, esto lo vamos a usar después para cuando esté todo el señuelo terminado. Y las herramientas que vamos a usar son una sierrita o algo para cortar el palo de escoba, un destornillador o algo que sea parecido a un destornillador como para hacer las anillas, una agujereadora, un taladro o hasta lo podemos hacer a mano si no tienen, y un alicate o algo para cortar el alambre de las anillas. Para comenzar a hacer este paseante yo lo que agarré fue un palo de escoba y lo corté a este tamaño con la sierrita. Es un pedazo de aproximadamente 10 centímetros, yo lo puedo medir, tiene 10,5 pero bueno es lo mismo. Para hacer este señuelo yo me estoy basando en esta foto que vi en internet, esta foto más o menos es lo que voy a tratar de hacer, el señuelo obviamente no lo voy a hacer con tanto detalle como las escamas o como las branques que tiene acá o los ojos, pero sí le voy a tomar la forma de ponerlo, tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante, como que termina en cono, que es más, nosotros le podemos aprovechar si ustedes cortaron la parte de adelante del palo de escoba, que esto ya lo tienen un poco redondeado, entonces con un cúter si tienen y si no alija a mano, le van a ir dando la forma y la parte de adelante también. Y lo que voy a hacer después es agarrar y en la parte de en medio se ve como que está un poco más achicado, también se lo voy a tratar de replicar ahí, así que nada, voy a grabar todos los pasos que haga y nada, lo primero que tienen que hacer, como ya les dije, cortar esto en aproximadamente 10 centímetros. Bueno, esto me está complicando un poco bastante porque tengo una lija, tengo varios pedacitos de lija, pero es una lija bastante finita, entonces no come mucha madera, así que estoy haciéndolo como puedo, recién me fui a un pedazo de asfalto y le di un poquito, que es más que nada con lo que le pude dar la forma así, como de cono, cónica que tiene, así que esto me complicó un poco, pero lo que más me va a complicar es hacer esta parte, que esta parte no la tengo solucionada como esta, porque esta estaba redondeado, esto no, esto está cuadrado, así que voy a tener que gastar y gastar y gastar. Bueno, acá ya le di un poco más de lija y acá es importante, como que no quede en pico la parte de adelante, porque si no después no le van a poder hacer el agujero para pasarle el alambre donde iría enganchado a la punta de la caña, así que que quede como nosotros lo vimos en la foto, así y que termine la punta, pero que te quede una punta de más o menos 3 milímetros de plano y ahí le podemos hacer el agujero para pasarle el alambrecito. Después, si quieren, si quieren que termine bien en punta, eso después se lo podemos hacer con masilla o con el mismo pegamento que vamos a usar, eso después se lo podemos dar. Así que bueno, voy a seguir con la parte más difícil. Bueno, acá más o menos ya tengo la forma que le quiero dar desde un principio al señuelo. No lo hice como en la foto, que si se acuerdan lo iba a hacer la ondulación esta al medio, sino que se la hice más adelante para probar. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer los alambrecitos, que van a ir donde va enganchada la línea y los dos anzuelos y le voy a hacer un agujero más o menos por acá para hacerle el lastre, que le voy a poner una plomadita o una tuerquita. Bueno, ya le terminé la forma, más o menos como quería, y le hice un agujero en la punta donde va a ir el primer enganchecito, la primera anilla, que es donde va a ir enganchada la línea. Después le hice una línea recta por acá y le voy a hacer otro agujero más acá, que va a ser el enzuelo de atrás, y le voy a hacer un agujero por acá, que va a ser el enzuelo de en medio. Así que bueno, y después también le voy a hacer un lastrecito por acá, más o menos a esta altura del señuelo. Así que con esta maquinita y con esta mecha voy a hacer los agujeros para las anillas, y después voy a hacer con una mecha un poco más grande el agujero para el lastre. Que el lastre se lo voy a hacer seguro con una tuerca, porque generalmente se hace como un pedazo de plomada, se rellena con plomo caliente, pero no tengo, así que le voy a poner una tuerquita o algo. Bueno, para hacer un resumen de lo que voy haciendo, básicamente, les redondé las dos puntas de atrás y de adelante, y le hice como un huequito acá, que es como que separa la parte de adelante del señuelo con la parte de atrás. Acá sería la parte donde va enganchada la línea a la caña. Por eso le hice un agujero de adelante, una en medio, que sería el primer anzuelo, otra atrás, que sería el segundo anzuelo, y le hice un agujero acá, con una mecha mucho más grande, donde va a ir una tuerquita esta, que la podemos conseguir en cualquier lado, y esto va a ser del lastre. Con esto le vamos a dar un poco más de peso en la parte de atrás del señuelo, para que haga el efecto paseante. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es agarrar y tapar este agujero con poxipol. Entonces lo tapamos, lo lijamos, y nos tendría que quedar redondito perfecto, así que vamos a tratar de hacerlo. Bueno, preparar esto es bastante fácil, lo que tenemos que hacer es, agarrar de los dos, de naranja y el azul un pedacito, y lo ponemos más o menos en partes iguales. Después vamos a agarrar un palito, cualquiera que tengan, no pasa nada, con el que podamos mezclar, y lo vamos a mezclar más o menos por un rato largo, por un minuto o dos, para que se una bien, y después pegue bien. Una vez que lo mezclemos, ya podemos pegar la truquita acá. Traten de que quede bien centrada, porque si no, después por ahí se nos tira para algún lado el señuelo, para el otro, y después tapamos. No se preocupen si les queda mal, porque después esto lo van a lijar, y va a quedar como si fuera la propia madera. Así que esto, trabajenlo bien, traten de que quede lo mejor posible, pero bueno, como les dije recién, esto después lo emparejamos con la lija. Bueno, lo dejé más o menos, y esto creo que tarda en secar 10 minutos, así que lo dejo 10 minutos, 15, para que se endurezca bien, le vamos a dar lija. Nos queda esperar 10 minutos, para mí van a ser 10, 15 minutos, para ustedes un segundo. Les voy a pasar un life hack que uso mucho, para hacer las anillas de los señuelos, y se van a agarrar un taladro, o algo parecido, yo tengo esta máquina también, que es lo mismo que un taladro, gira. Van a agarrar, y van a agarrar un pedacito de alambre, más o menos de este tamaño, más o menos unos 5 centímetros, 6, y lo van a doblar a la mitad, y en las dos puntas, lo van a poner acá, lo van a apretar bien, y ahora, para hacer la anilla, y para el que quede en redonda, agarran un destranillador, más o menos del tamaño normal, y lo tienen fuerte, y apretan para que gire. Y ahí nos queda, fíjense, la anilla armada. Este es un truco que yo uso bastante, y es más, hasta nos quedan dos patitas acá, para que se agarre mejor. Este truco lo uso bastante, porque es muy fácil de hacer, y nos queda muy duro, y queda bastante bien. Si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema, pero para que sea más fácil, pueden usar esto. Voy a hacer dos más, y la vamos a pegar también. Acá tengo el señuelo, ya bastante sequito, le falta un poco más, pero ya tengo las tres anillas pegadas, y la tuerquita adentro. Así que ahora lo que voy a hacer, es agarrar con un cúter, limpiar todo esto, que me quedó como sobresalido, y después sí, le voy a empezar a dar lija y lija. Bueno, el señuelo ya prácticamente lo tengo terminado. Ya lo lije, fíjense que queda, no se nota como que, hay imperfecciones, esto también, le doy un poco más de forma. Tengo un poquito de poxipol, que me quedó acá en las anillas, pero no pasa nada. Las anillas están muy duras, traté hasta de romper una, pero no la pude romper. Así que bueno, lo único que queda ahora, es pintarlo, y esto lo pueden hacer a gusto suyo. Así que, vamos a pintarlo. Para pintar este señuelo, yo les recomiendo que agarren, en una parte que tengan como un enganchecito en el techo, ahí, y lo cuelguen con un alambre cualquiera, yo agarré un alambre, el primero que encontré, y lo agarré de la primera anilla del señuelo, de la que iría a la punta de la caña. Así que lo cuelgan, y acá ya tienen un, como un soporte casero para pintarlo. Seguramente, como esta madera es de chupar mucha agua, y seguramente pintura, le voy a dar más de una capa. Y después, le voy a poner una laca, que es también el aerosol, que creo que se usa para los autos, o para las ruedas de los autos, y eso ya le va a dar el toque final, y además sirve para protegerlo del agua, de todo. Así que bueno, nada, empecemos. Bueno, me quedó la primera mano, vamos a dejar los 10 minutitos, que se seque, más o menos el aerosol 15, y vamos a darle la segunda. Me cambié de lugar, porque allá, como que no le daba el sol, no tenía viento, entonces me tardaba un montón en secar, así que me vine para acá, que como que está más al aire libre, y le voy a dar la segunda mano. Bueno, le acabo de pasar esta laca, que está acá el señuelo, que ya no queda más, y quedó, la verdad, bastante bien. Las niñas no me quedaron bien, no la pude pintar, porque la pintura negra, tenía como una capa que brillaba, y no, entonces no le quedaba la pintura, como que se deslizaba, y no se pegaba bien. Lo mismo pasó con esto, que para hacer los ojitos, usé un fibrón, que es como un fibrón de pintura, y más o menos me quedó, pero bueno, no hace falta que les quede perfecto, recuerden que esto es todo casero. Así que bueno, esto ya está casi seco, y ahora cuando se quede bien sequito, lo voy a probar, a ver si hace la función de paseante tan esperada. Bueno, después de tanta espera, ya tengo el señuelo que ha terminado, y listo para tirarlo al agua. Así que bueno gente, no queda ninguna duda, de que nuestro señuelo, es un verdadero paseante, la verdad que quedé muy sorprendido, porque no pensé que iba, que funcionara tan bien, la verdad que hace el verdadero movimiento, como hace el mismo señuelo paseante, que va como paseando el agua, y la verdad que muy muy sorprendido, me encantó hacer este señuelo, y me encantó probarlo, y ya pronto, cuando termine esta cuarentena, vamos a ir a probarlo a alguna laguna, seguramente vayamos a pescar tararidas, desde el invierno, pero bueno, vamos a tratar de pescar, o aunque sea, a probarlo en alguna laguna, como para ver como funciona, en aguas más abiertas, porque en una pileta, no podemos ver realmente como funciona bien. Así que amigos, si les gustó el video, no olviden darle like, comentar este video, suscribirse a mi canal, compartir el video con sus amigos, y si vas a hacer este señuelo, mandame una foto a mi Instagram, que es así, como el que te aparece acá, arroba elanzuelo pesca. Muchas gracias gente por el video, y nos vemos en la próxima. Chau chau.